Seguimos en Comité por el Póker, segundo bloque, y como siempre decimos, las redes sociales de Comité Póker, todas abajo, y canal 526 de Flow, ahí nos encontrás. Cusco, ¿sabés qué? Bueno, justamente después de esa bomba que tiraron el primer bloque de nuestro amigo Castanini, donde, bueno, ponen dudas si va a jugar el circuito en 2021, como bien decías hoy en un arranque, estuvo un año 2018 magistral, 2019 también bastante bueno, pero ¿sabés qué? 2017 tocó fondo de alguna manera y nos cuenta cómo hizo para salir, cómo hizo para salir de ese mal momento y de ese bache en su carrera. Que es muy importante, cuando uno toca fondo, ver cómo salen los demás, como para ir teniendo una idea, cuando nos pasa uno, ir teniendo como una imagen de cómo salir. Claro, la clave creo que está en algo que menciona él. Cuando vos naciste de abajo, tocaste, digamos, fondo, pero vos venís de abajo, es más fácil salir porque tenés los pies sobre la tierra y sabés cómo empezaste. Creo que nunca hay que olvidarse las raíces. Nunca olvidarse las raíces. Vamos a escucharlo, ¿vale? Vale. Sos un tipo muy tranquilo, se lo ve, digamos, y tenés una constancia que justamente asombra, digo, por esto que te decía estar siempre en las FT, más allá de lo que estabas contando recién. ¿Dónde decís que está la gran virtud de Castanini, que lo hace tan, digamos, un tipo que esté siempre, que siempre lo vea, que siempre está? Y creo que lo principal fue no conformarme, ¿entendés? No quedarme con algo fijo. Siempre tratar de seguir progresando. No creerme que porque me iba bien en un torneo, ya está, iba a ir al mejor, ni nada. Yo siempre fui consciente de todas mis limitaciones como jugador y eso me ayudó a aprender día a día. O sea, siempre supe cuando tenía un jugador que jugaba mejor enfrente, un jugador que jugaba igual que yo o peor. Y eso a veces te ayuda a evitar enfrentarte con jugadores que realmente jugaban mejor que vos y el error que cometen muchos es creerse que juegan mejor de lo que juegan. Entonces yo creo que ser consciente de tus limitaciones es clave en el póker, porque si no te podés chocar muchas veces contra la pared. Siempre tenés que respetar a los que tenés enfrente y nada, y tratar de hacer lo mejor posible con tu juego en base a eso. No creerte más de lo que sos, ¿entendés? Sabés que, bueno, charlando con un colega, ¿no? Brian Sashlaswich, no sé cómo pronunciarlo, pero... Sashlachick. Ahí está. Pero bueno, Brian. Para los pibes, Brian. Bueno, él te aprecia mucho y además de apreciarte te admira, ¿no? Y en uno de sus Twitter, que yo después lo estuve tanteando un poquito, le digo, bueno, un jugador sobrevalorado e infravalorado. Y bueno, justamente infravalorado te mencionó a vos y mencionó varias características tuyas de cómo te repusiste a tocar fondo, de alguna manera. ¿Cómo fue eso? ¿Tocaste fondo? ¿Qué fue? En 2017, ¿no? Sí, o sea, en realidad, creo que la clave de todo son los amigos. O sea, las personas con las que te rodeás día a día, en el camino que es ser jugador de póker, ¿entendés? Entonces, quizás yo al principio era un desconocido total del ambiente, entonces traté de aferrarme a las primeras personas que se me presentaron en el ambiente, ¿entendés? Y quizás ese momento fue algo que me perjudicó a mí, y como que me fui transformando en una persona como ellos, y no como realmente era yo, ¿entendés? Y bueno, después tuve la suerte de conocer gente increíble, que al día de hoy son mis mejores amigos, que me ayudaron a, como que me dieron el empujón para el camino correcto, ¿entendés? ¿Nico, por ejemplo, Betoese? Claro, Nico Betoese fue de los que más aprendí a jugar calle en vivo, por ejemplo, que yo iba, jugaba siempre, todos los días, ganaba, pero cuando jugaba contra un regular decente, se sentía la diferencia, que me aplastaba, ¿entendés? Y fuera de las mesas también, ¿entendés? Cómo encarar el laburo de ser jugador de póker, me ayudó muchísimo él, y después el hecho de tener un backer, o sea, mi primer backer así, forma seria, formal, fue Rodrigo Pérez, que también me enseñó mucho. Esperá, esperá, porque estás rompiendo algo que ya era un mito acá en Comité. Nadie nombra los backers, es como una cosa que vos decís, che, no sé, del cuco, ¿viste? No sé, nadie nombra, vos lo nombraste, así que felicito. No, sí, Rodri me ayudó muchísimo, ¿entendés? Como que yo tenía otra visión de los backers, ¿entendés? Como que yo siempre me sentía en deuda con ellos, como que sufría perder un torneo o algo, y en cambio con él siempre confió en mí, me ayudó, me enseñó también muchísimo. En torneos aprendí muchísimo de Rodri, la forma de jugar que tiene, que era completamente diferente a la mía en ese momento. Y, nada, creo que fue muy productivo el tiempo que estuve con él. Me sirvió mucho. ¿Cómo te catalogás en ese sentido? Porque sos un jugador que, a ver, sin desmerecer y sin que suene raro esto que le voy a decir, pero en algún sentido, te manejás mucho con el manual. Es decir, vos difícilmente te metas en quilombos y vos difícilmente los pozos grandes los pierdas. Por eso también es que se te ve en la CFT, ¿no? O sea, sin decirlo mal, es como que seguís un cierto manual. No sé, o sea, trato de jugar mi mejor juego, ¿entendés? Creo que, no sé, quizás ahora suena mal lo que voy a decir yo, creo que los torneos no son tan difíciles, ¿entendés? Menos en vivo. Online sí, son duros y están buenos y siento esa exigencia que quizás siento en el día a día contra regulares de cash, de otra manera, obviamente, pero la siento. En cambio, jugar un torneo en vivo ya me suena más a algo divertido y que trato de disfrutarlo y nada más. O sea, no es que estoy tan... Tirame un ejemplo de donde vos ves que en un ejemplo... Esto que decís que no es tan complicado. ¿Dónde haces la gran Castagnini que sacás ventaja? Si se puede saber, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, quizás en vivo los jugadores te ponen menor resistencia, ¿entendés? Que online, ¿entendés? La gente, o sea, la media no les fea tanto, generalmente te asigna manos fuertes y foldean manos que no deberían foldear en algún punto o distancia del torneo. Y aparte de eso, es como que el juego en vivo es más divertido, ¿entendés? Como que hay otra cosa que en el póker online que estás vos con la computadora y al otro lado hay una persona como vos con la computadora que solo está pensando en eso, en el torneo en sí. Los torneos en vivo, ¿viste cómo son? Quizás hay alguien que se levanta a fumar, alguien que va al baño, que se pone a hablar con él de al lado, es como más ameno todo así y quizás estando un poco más concentrado que el resto podés sacar ventajas. Pero como te digo, los torneos los juego en vivo para divertirme y, bueno, si puedo ganar mejor, pero siendo consciente que lo más probable es que termino lean y pueda perder, o sea, no depende de mí. Claro, sí. Y con esto de los backers que mencionabas, y bueno, hoy por hoy, ¿seguís baqueado o ya directamente te cortaste solo? Hoy en día juego para un establo, cash, y desde ya diciembre del año pasado, y los torneos, no, como te decía, me los pago yo y siempre que sea un buy-in que considere alto, vendo porcentajes. Ya tengo las personas que me compran siempre desde hace ya un tiempo. Sí, pero ¿qué no te va a comprar? Dámelo, dame ahí también. Y nada, y cuando juego los torneos, los encaro de la mejor manera, o sea, con todas las ganas de ganarlo, pero bueno, así también me hago mala sangre. Y digo, ¿para qué volví a jugar torneos? Y todo eso, como que siempre te termina ahí costando aceptar de que lo más probable es que no los ganes, ¿entendés? Y ahí vuelvo a cash, pero... Ya vamos a llegar a lo que fue, para mí, tu mejor año, pero volviendo un poquito a los inicios, habías arrancado, qué sé yo, bueno, un poco de... Tuviste en 2015 un logro también, que bueno, en dólares también significaba mucho, porque el peso por ahí no estaba tan desfasado, pero me encuentro con el bache de 2017, es lo que mencionabas recién, que por ahí tuviste un mal momento, que malas, no sé si malas juntas, pero mal, qué sé yo, malas decisiones, ese 2017 prácticamente está borrado, ¿no? Claro, yo tuve un año, ahora no recuerdo bien si, supongo que sí, será 2017, en el que, nada, prácticamente tuve que empezar de cero, de jugar, estaba jugando bastante alto, a pasar a volver a jugar calle Madero, y a formar mi banca de vuelta, y algunos torneos en Poker Stars, ¿es heavy cuando te toca el ego decir, vengo por niveles altos y después volver acá abajo? Te soy sincero, siempre lo... O sea, empecé de tan abajo, tan, tan, tan abajo, o sea, arrancando jugando sit-and-goes de 10 pesos, ¿entendés? en un kiosco, ¿entendés? A estar jugando calle Madero con cajas de, no sé, no sé cuánto eran, cajas de 5.000, ponele, que en ese momento, bueno, sí era bajo porque había jugado más alto, pero para mí, yo siempre lo tomé de manera responsable, y iba y trataba de ganar, y valorar lo que estaba haciendo, ¿entendés? Quizás... Ahora me dejaste con la duda del kiosquito ese, ¿cómo era? ¿Por 10 pesos? Claro, increíble, sí, sí, no solamente eso, o sea, yo trabajaba en un local de ropa, y de 9 a 4 de la tarde, y me iba, me tomaba, eran espeletas, no sé si siquiera conocés la... Sí, 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 sí. Me iba ahí en bondi, espeleta, a Quilmes, de Quilmes me tomaba tren a Avellaneda, de Avellaneda el tren a Temperley, y de ahí el bondi hasta el kiosquito, y llegaba, tipo, después de una hora y media, y llegaba ahí con, no sé, le llegaba a 70 pesos o algo así, y se armaban los hit and goes ahí, y como que ahí empezó todo, era ir y jugar todos los días ahí, hasta que un día nos invitaron a un torneo que organizaban, y cuando llegamos nos volvimos locos, porque ya era todo más profesional, había pantalla de tiempo, las fichas eran mejores, las cartas eran mejores, y justo ahí en ese torneo que organizaron, también había una mesa cash, que prácticamente no sabíamos lo que era, nosotros solo jugábamos hit and goes, y cuando vimos la modalidad nos encantó, y de ahí pasamos de hit and goes a jugar cash, cajas de 30 pesos más golos. ¿Y ahí empezaste a hacer la diferencia ya, o no? Y ahí fue cuando, nada, me di cuenta que yo jugaba hace poquito al póker, no sé, jugaba hace un mes o algo así, y cuando fui a jugar cash, me daba cuenta que todos, no te digo que yo jugaba mejor que ellos, pero que jugábamos todos más o menos igual, y se notaba que era gente que ya jugaba hace un tiempo bastante largo. De ahí empezó todo el cash, a morir el cash, y fuimos subiendo, subiendo, jugábamos al principio por 30, y después me acuerdo que hubo un momento, no sé, había pasado ya un año, y armábamos seis mesas con él, y ya era tremendo, ¿entendés? Habíamos empezado jugando hit and go de 10, y ya estábamos jugando seis mesas de quizás 200 o algo así, y creo que eso me sirvió mucho para valorar, después de mucho tiempo, ir a jugar a Madero, ¿entendés? Porque ir a Madero en ese momento era como ir a Las Vegas, era ir con una caja de 500, a jugar 5-10, y saber que si perdías la mitad de tu stack, te tenías que quedar con esos 2-50, porque no había más. Y volver a dedo. Sí, claro, ¿no? Y siempre guardarte para volver, y son miles de cosas. Creo que probablemente a muchos jugadores les haya pasado, y entenderán lo que digo, eso es como que si no valoras eso, después cuando estás jugando, yendo a jugar cash por 5.000, y sabés que si perdés tenés otros 5.000, y sabés que si perdés tenés otros 5.000, por más que sea que estás jugando bajo, es no valorar de dónde venís. Entonces, creo que eso me ayudó en 2017 a poder remontar y hacer mi banca de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!